No son buenas las señales que envían Jair Pereira y Alan Pulido desde Verde Valle. El zaguero y el delantero se entrenaron en forma diferenciada en la práctica vespertina abierta de este lunes en el redil y está casi descartados para recibir el sábado a Monarcas a las 9 y 6. El goleador llevó a cabo trabajos dosificados en la cancha Fausto Prieto por su fuerte golpe y la contusión en el tobillo que le impidió viajar a Estados Unidos para el amistoso de la fecha FIFA con León, en tanto que el subcapitán todavía continúa con molestias a nivel del pubis producto de la osteitis que lo marginó de los compromisos ante lobos Boap y Tigres. Ninguno de los dos hizo los trabajos de fuerza que si realizaron sus compañeros. Las buenas noticias las aportaron, por su parte, Carlos Cisneros y Edwin Hernández, quienes se movieron con normalidad y estarán disponibles en la fortaleza.